cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá también agradecimiento por sus enseñanzas sobre el manejo del idioma al profesor antonio josé arias betancourt maestro ley martín hay un periodista excelente a quien he admirado siempre bueno admiro a muchos periodistas colombianos pero es un periodista y es un columnista que es mauricio vargas una persona seria culta informada excelente y él ha escrito una columna que voy a compartir hoy con los oyentes de una voz en el camino pero antes les cuento que un día entrevisté al doctor hugo estrada nieto él es o fue un ejecutivo importantísimo del grupo corona para usted doctor hugo estrada nieto qué significa la capacitación del personal de qué manera influye a favor de la empresa y del individuo por favor formule sus reflexiones sobre el particular y contestó estoy convencido de que si la formación se hace bien hecha si uno sabe enseñar lo que debe enseñar y desarrolla a su gente surge una fuerza inmensa de retención de las personas en las organizaciones otro elemento que se debe tener en cuenta es que debemos ser consistentes cuando usted forma alguien y lo forma muy bien pues mi querido amigo esa persona vale más oiga me hay empresarios tan miopes que dicen yo no capacito a las personas porque después se van de la empresa y hay una reflexión que leí en días pasados que me pareció estremecedora contundente vibrante y espectacular dice hay algo más malo que le puede pasar a una persona que capacita a sus a su personal y este se puede ir de la empresa y es que no los capacita y que se queden oiga hay un peligro y es que si usted capacita a su secretaria de pronto se vaya sobre todo si usted la trata mal y le paga mal pero hay una cosa que es mucho más grave es que no la capacita y que se le queda ahí al lado yo gravísimo entonces delegar sin capacitar es claudicar como dice un colega mío delegar sin capacitar tiene un sinónimo suicidio y los empresarios tienen la responsabilidad moral de capacitar a su personal de hacerlo crecer para mí un verdadero líder es el que hace crecer al que se le acerca ese es un verdadero líder y las personas que son líderes reales no tienen temor de que las desplacen los que tienen temor de que los desplacen en las empresas son los ineptos y los mediocres la persona preparada la persona que hace las cosas bien esa no tiene temor de que la desplacen entonces continúa el doctor uo estrada nieto cuando usted forma alguien y lo forma muy bien mi querido amigo esa persona vale más usted lo formó pero él merece más porque aprendió y es por eso lamentablemente que la gente se nos va yo lo forme y él me está dando más en consecuencia debe ganar más yo no tengo por qué cobrarle su capacidad de aprendizaje así la haya facilitado reitero en esto hay serios problemas de inconsistencia que conllevan al retiro de personas de las organizaciones creo que cada vez más la formación será un elemento esencial en el desarrollo organizacional debe ser algo integral ya veo en el siglo 21 en forma casi generalizada que las organizaciones que quieran lograr el éxito van a tener que contar con planes de carrera al interior de sus organizaciones planes tan completos que las universidades y las instituciones de educación en general van a tener que diseñar programas específicos para cada institución seguramente se dirá en esta organización para los siguientes 20 años necesitamos desarrollar personas que deben saber de esto de esto y de esto y las universidades van a venir a las organizaciones a enseñar eso como esa empresa lo requiere no como la institución educativa en forma genérica lo ha hecho siempre esa capacitación esa formación es la que reflejará verdadera competitividad de las organizaciones y a propósito de universidades hombre uno ya está en el plan de dejar legado yo por ejemplo de una manera altruista para cualquier universidad voy a hacer la conferencia así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto de manera altruista pero únicamente para universidades entonces si usted es egresado de alguna de esas universidades si pertenece a las asociaciones de asociaciones de egresados o si usted trabaja en una universidad me cuenta y con mucho gusto les vamos a obsequiar esta conferencia de así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto hay un momento de la vida en el que uno ya lo que hace es dejar legado dejar legado enseñar las cosas no bueno entonces voy ahora con este escrito de una persona la que admiro mucho que es don mauricio vargas cuando hablen con él díganle que le envío un cordial saludo y un gran abrazo la publicó en ese gran periódico que es el tiempo periódico el tiempo dice así el doctor didier rold tiene pinta de científico loco de melena larga y canosa ojos saltones y sonrisa pícara es considerado una eminencia en los campos de la virología la microbiología y las enfermedades infecciosas nació en dakar hace 68 años pero radicado por décadas en el sur de francia combina su sabiduría con una actitud rebelde hacia el poder político al que se enfrenta a menudo hay que tener mucha paciencia hay que tener mucha paciencia para no enfrentarse con los políticos o yo sobre todo la oración de la serenidad dios con c m serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia hay cosas que uno no puede cambiar entonces mejor no amargarse bueno las puede cambiar cuando elija no porque hay unas joyas en ese congreso de la república en los consejos y en las asambleas que hay dios mío que terror y en las entidades estatales unos funcionarios del estado que son capaces de robarse la plata con la que le dan de comer a los niños que van a las escuelas eso no tiene perdón de dios eso no lo perdonará nadie nunca robarse la plata con la que se debe comprar la comida de los niños y dejar a los pobres niños sin comida o darles una comida podrida a los niños por favor eso no tiene perdón continúa mauricio vargas si las cosas siguen como van puede convertirse en el personaje del año gracias a su experiencia lideró a distancia pruebas con centenares de ciudadanos chinos de guan foco mundial de la pandemia covid-19 el tristemente célebre coronavirus y en cuestión de días anunció en un vídeo en redes sociales que una mezcla de hidrocicloroquina y acitromicina había frenado la neumonía e incluso sanado a numerosos enfermos graves en china y luego en francia en medio del desespero por el veloz avance de los contagios clínicas y autoridades del norte de italia y los ministerios de salud de francia y españa ya autorizaron el uso del tratamiento del doctor rault idéntica decisión adoptó andrew cuomo gobernador del estado de nueva york la zona más azotada por el coronavirus en eeuu trump mencionó la hidrocicloroquina en una rueda de prensa aunque como suele ocurrirle fue poco riguroso en la explicación ahora no se automedique espere a ver qué hacen los científicos colombianos qué hacen los médicos qué es lo que autoriza el ministerio de salud puede tener la seguridad absoluta de que una vez que se confirme que esta droga para el coronavirus los daños que origina los van a autorizar inmediatamente continúa mauricio vargas en colombia la primera en dar un paso al frente fue la afamada clínica valle del lili en cali el doctor juan diego vélez jefe de servicios de infectología aseguró hace pocos días que este es el primer tratamiento que ha demostrado efectividad contra el coronavirus ojo el doctor vélez pidió no automedicarse ni comprar esas medicinas en la farmacia porque eso puede generar escasez y afectar a quienes en verdad la necesitan la mezcla de remedios advirtió solo debe ser de uso clínico en colombia hay gente tan tramposa tan deshonesta y tan ladrona infortunadamente la minoría que no demoran en comenzar a falsificar estos medicamentos si hay organizaciones criminales que falsifican los medicamentos contra el cáncer y las personas van y compran eso en la droguería del barrio unos medicamentos carísimos y son falsificados y entonces la persona se toma esos medicamentos pensando que se va a curar y se muere y eso lo hizo una organización criminal que tampoco tendrá perdón de Dios continúa la columna de Mauricio Vargas es temprano para cantar victoria y aún hay bastante debate entre los expertos pero tanto en China como en Francia e Italia los resultados iniciales apuntan a que 3 de cada 4 enfermos graves con neumonía y en peligro de muerte salen adelante con la combinación de drogas del médico francés la ventaja de las medicinas incluidas en la mezcla es que tienen décadas de producción en laboratorios del mundo la acitromicina como antibiótico y la hidrocicloroquina para combatir la malaria y otras enfermedades infecciosas están en el mercado y sus efectos colatorales por ejemplo la arritmia en algunos pacientes están establecidos e incluso pueden ser prevenidos no se trata de una vacuna para inmunizar a millones de personas tampoco de una droga milagro para aplicar a todos los contagiados por coronavirus pero si sigue dando resultados en enfermos graves evitará muchas muertes y reducirá muchísimo el impacto de la pandemia si el mundo no tuviera tanto afán y si no se tratara de circunstancias de excepcional urgencia algo como una guerra planetaria lo correcto sería gastar años en ensayos construir una amplia base de estadísticas hacer pruebas y contrapruebas antes de usar la terapia del doctor Raoult pero no hay tiempo y si la terapia funciona sería inmoral no usarla como ha dicho el médico francés el planeta enfrenta la mayor crisis sanitaria, económica y social en décadas el doctor Raoult enseña que no son los tiempos normales de modo que las soluciones del libro no son solución es también un mensaje para los burócratas de los ministerios en el país en especial los que se niegan a usar mecanismos de emergencia como las reservas internacionales para paliar las crisis a esos burócratas que sólo conocen la pobreza por los boletines estadísticos hay que decirles que la causa se está inundando la casa se les está inundando y que hace falta mucho más que sentarse a esperar que el agua se vaya por los sifones esta es la columna de ese gran periodista que es Mauricio Vargas y ahí hay un par de drogas que pueden parar los efectos mortales del coronavirus que nació en China que nació en China infortunadamente y que está causando estragos en la economía del mundo en la salud del mundo y matando personas todos los santos días a quien desee mi curso así se habla en público con videos y el libro o el curso El Poder Vendedor de la Atención Telefónica para que capacite a su secretaria y se capacite a usted me llama o me lo hace saber y yo le digo que hay que hacer mi correo electrónico conferencista germandias.com mi whatsapp 322-218-7567 por favor cuídense mucho háganle caso a las autoridades científicas la plata no lo es todo lo primero es la salud que mi Dios los bendiga, los proteja y la Virgen también porque yo creo en Dios, en Cristo y también en la Virgen pero respeto lo que crea cualquier otra persona el que crea en Buda, que crea en Buda el que crea usted puede creer en lo que quiera y me lo puede contar que yo respeto sus creencias como usted respeta las mías era todo por el día de hoy maestro Ley Martín desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa Germán Díaz Sosa